Música Por más lejos me encuentre llorando por ti, solo espero que vuelvas Por más lejos me encuentre llorando por ti, solo espero que vuelvas Si supieras lo que me pasa, cuando sueño con tu bella imagen Y despierto sobre esa cama, al no verte a mi lado yo lloro Si supieras lo que me pasa, cuando sueño con tu bella imagen Y despierto sobre esa cama, al no verte a mi lado yo lloro Y yo no tengo la culpa de quererte así, con el alma y vida Y yo no tengo la culpa de quererte así, con el alma y vida Fuiste tú mismo el que llegaste a mi vida cuando estaba sola Y ahora tratas de abandonarme, dejando mi corazón desechado Fuiste tú mismo el que llegaste a mi vida cuando estaba sola Y ahora tratas de abandonarme, dejando mi corazón desechado Amor, si supieras lo que me pasa, cuando no estás a mi lado Yo no tengo la culpa de quererte así, con el alma y vida Yo no tengo la culpa de quererte así, con el alma y vida Fuiste tú mismo el que llegaste a mi vida cuando estaba sola Y ahora tratas de abandonarme, dejando mi corazón desechado Fuiste tú mismo el que llegaste a mi vida cuando estaba sola Y ahora tratas de abandonarme, dejando mi corazón desechado Por favor te pido cuando yo me muera Ay, de mí te acuerdes por el juramento Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que no quiero ahorro Solo aquí te espero, tu pronto retorno Por favor te pido cuando yo me muera Ay, de mí te acuerdes por el juramento Hace mucho tiempo, que no quiero ahorro Solo aquí te espero, tu pronto retorno Solo aquí te espero, tu pronto retorno ¡Gracias!